El mensaje escrito sigue vigente y seguirá vigente por todos los siglos. No pasa de moda, no se acomodan las nuevas tendencias de pensamiento, no cambia su mensaje. Es así porque es la palabra de Dios y quiero aclarar, Dios no puede cambiar su mensaje. No porque sea caprichoso u obstinado, sencillamente porque es la verdad y la verdad no cambia. El ser humano cambia su mensaje, el ser humano cambia sus criterios y sus conceptos. ¿Por qué? Porque no lo sabe todo, porque es limitado, porque va evolucionando y a medida que evoluciona y aprende se da cuenta que algunas cosas que creía antes podrían estar erradas. Entonces va ajustando constantemente su mensaje, su criterio, principios, porque él no lo sabe todo. Entonces tiene que ir ajustándose a las realidades que se le van presentando en el futuro. Pero Dios no es así, porque Dios no le puede sorprender el futuro. Dios está allá, está acá, estuvo ayer, sabe todo. Entonces lo que Dios dice hoy es así. Y hoy fue ayer así y va a seguir siendo así mañana porque no necesita descubrir nada. Él ya sabe todo.